¿Trabajo o placer? Las dos cosas, espero. Ya le salen de nuevo, vete. ¿Qué te pasa, hermano? Buenas noches, ¿uno solo? Creo que sos buena para las matemáticas. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado y eso se concederá prueba suficiente. Papá. Papá. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esa chica de pelo largo? ¿Cuál? Tu compañera de trabajo. Por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único que se te ocurre es insultarlo. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. ¿Sabés que sos un negro resentido? ¡Forro! ¡Fílmame esto, Néstor! ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? ¡Fílmame esto, Néstor! ¡Fílmame esto, Néstor! ¡Fílmame esto! ¡Fílmame esto! Gracias por ver el video.